Para atender y resolver sus necesidades, para multiplicar recursos y trabajar con la sociedad civil, apoyamos con 5 millones de pesos a la Fundación de la Empresaría Ochoacruense, que permitió a esta noble institución consolidar un aumento de más de 18 millones de pesos para apoyar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Con inversión estatal de la CEDESOR y la Asociación Gilberto, a quien expreso mi más sincero agradecimiento, por primera vez en el municipio, construyó 267 viviendas térmicas para los que menos tienen, 100 destinamos a la zona rural, 167 en las zonas de escasos recursos dentro de la ciudad y de esas 167, 67 destinamos a nuestros hermanos baromaras que actualmente viven en esta provincia.